Hola chicos, mi nombre es Ariadne Mallorca y soy su profesora del GCRP Manejo de Emociones. Hoy vamos a hablar sobre la asertividad. Esta es una habilidad comunicativa que utilizamos para informar al otro sobre nuestros deseos, nuestras opiniones, intereses o sentimientos. La aplicamos cada vez que decimos lo que queremos transmitir al otro sin faltar el respeto y sin querer imponer nuestra opinión por encima de la suya. La asertividad se encuentra en el medio de dos posiciones típicas dentro de la comunicación que son la pasividad y la agresividad. La pasividad es aquella en la que una persona se somete a la opinión o a las órdenes de otra persona por miedo a ser juzgado, a ser excluido o a perder su trabajo en el caso del ambiente laboral. Y la persona agresiva es aquella que impone su opinión por encima del otro sin tomar en cuenta lo que esta persona siente, piense o desee. Por eso la asertividad se encuentra en el medio, ya que buscamos un equilibrio donde expreso mi opinión sin la necesidad de someterme ante el otro ni de imponer mi opinión ante los demás. Hoy les voy a dar un pequeño tutorial de cómo grabar su video sobre la asertividad. Número 1. Presentación. Dices tu nombre, apellido, año y sección. Número 2. Una pequeña definición de lo que es la asertividad. Puede ser explicado la definición que sale en el tema, una definición que hayas encontrado en internet de otros autores o puedes expresar lo que entendiste con tus propias palabras. Y número 3. Vas a decir cuál es tu mayor fortaleza y cuál es esa habilidad que tú quisieras desarrollar o que consideras como una debilidad. Por ejemplo, yo soy buena en el liderazgo, ya que me gusta dirigir a otras personas, me gusta tomar la iniciativa y ser quien imparta las actividades o las tareas según las habilidades de cada persona. Y considero que una de mis debilidades y lo que quiero desarrollar es la paciencia, ya que a veces puedo ser muy impaciente porque me gusta todo rápido. Por eso prefiero muchas veces hacer las actividades yo en lugar de delegar a otras personas. Esa es una de las cosas que yo quisiera trabajar para mejorar. Espero que a este tutorial les sea de muchísima ayuda. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que sepan cada vez que publicamos un video. ¡Feliz día!